No en el primero, sino en el atrio, jamuite, fundo, pero hay que ver a oyen bocudar. Gloria a Dios. Jamucho más, hermano, la pedí, personas así, mucho más, ya la moite, de último, pero. Porque se le contaba como pecadora por algo, estaba en esa condición. Y estaba una mujer en esa condición, hermano, dice, que estaba encolvada. No se podía interesar en ninguna manera. Tenía una cabeza inclinada, no podía mirar al frente, no podía mirar por su camino. Y mucho menos hacia arriba, hermano. Imagínese una mujer, hermano, gloria a Dios, estaba en esa condición. Pero Jesús la vio, hermano. Gloria a Dios. Y ella, hermano, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Esta mujer estaba sufriendo y era un espíritu, hermano, de enfermedad. Según la ciencia, hermano, según los doctores, la gente os concurría, hermano, en los hospitales, en los psiquiatras, hermano, en muchos lugares. La mayor parte, la enfermedades del ser humano, no es enfermedad natural, sino enfermedad espiritual. Y esa mujer tenía espíritu, hermano, no era una enfermedad natural, hermano, era un espíritu, hermano, que tenía entrada por esa mujer. Él se infiltró, hermano, y lo ató, lo encolvó a ella, lo ató, hermano, eh. Gloria a Dios. Y el espíritu demoniaco, hermano, tuvo cabida por esa mujer, hermano. ¿Y por qué va a tener, hermano, cabida por una persona, el espíritu del demonio, hermano? Porque la persona le abre la puerta a los demonios. Nosotros abrimos la puerta a los demonios, hermano. Y muchas veces los espíritus tienen cabida, hermano. Si ustedes no saben, hermano. Era esa peca, ¿eh? Gloria a Dios. Muchas veces les sabe. La mayor parte de nosotros es el puente de Rotón, también. Ahorita paso de los dos santos domingos, ¿eh? Se más allá por culto, santo domingos, mi hermano. Claro que tú, claro que para para allá, ¿eh, hermano? A ver, día, viernes, mi hermano. Rey yujú, el canato, reyujudino. Rey yujú, el huasú, el hués. Gloria a Dios. Hermano, digo, 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 a los brujos, los hechiceros. Ofrecer sacrificios, hermano, a los demonios. Y que a tu amas sean los demonios o atacar a la raza humana, hermano. Gloria a Dios. Jugar, hermano, la raza humana está atacado por espíritu maligno. Aleluya. Aleluya. Y los creyentes no están libres del ataque, hermano. El creyente tiene la promesa y la palabra de Dios. Hermanos, tenemos las palabras como nuestra brújula, como nuestra guía, los mandamientos, para que nosotros podamos cerrar las puertas del enemigo. Y eso depende de ti, depende de mí, hermano. Para tener una vida exitosa, una vida victoriosa en esta vida contra los ataques demoníacos, necesitamos cerrar la puerta del enemigo. ¿Dónde Él puede tener cabida? Cuando nosotros nos descuidamos. Aleluya. Cuando nosotros de a poco nos apagamos y nos empezamos a desprender de las cosas de Dios. Como hoy, vemos en la iglesia. Mucha gente viene de la iglesia, hermano, viene como a este instante. No viene para adorar a Dios. Y si hay una actividad, un predicado viene a esperar del predicar. El predicado no tiene nada, hermano. Si el Señor no le da, no tiene nada. Ahora, otra cosa, si yo me voy a la iglesia, Señor, voy a recibir porque Tú tienes algo para mí. Y como decía aquel hombre, como decía Jacobo, aquel ángel, Señor, aquel ángel no te suelto, sino me bendice. El que llene necesita, hermano, apoderarse de la bendición de Dios. El que llene necesita agarrarse de las promesas del Señor. No desprenderse, sino agarrarse. Yo no sé en esta noche cómo ha llegado en este lugar, hermano. Yo no sé cuál es tu problema, tu necesidad. No sé si como esta mujer tal vez está viviendo una vida engolmada. Aleluya, una vida, hermano, atada. Sí, hermano, se oye, andrés, áfona. Pero, ¿qué te impide la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo está viviendo tu vida emocional? ¿Cómo trabaja el enemigo? El enemigo trabaja en la depresión. Ataca al ser humano para deprimir. Trabaja para angustiar y empieza a traer los problemas. Y empieza a venir los problemas y empezamos, hermano. Si no miramos por la palabra de Dios. Si no concurrimos en la presencia de Dios. Si no estamos orando. Si no estamos congregando. Aquello espíritu puede tener cabida. Y puede tener agoniado. Puede llevar una vida deprimida. Una vida infeliz. Feliz, aleluya. Y va a tener problemas en tu cuerpo físico, hermano. Y va a querer ir a buscar algún calmante. Alguna cosa que pueda aliviarte. Mi alma está a tu hora, mi Dios. Gloria a Dios. Hoy el ser humano está viviendo así, hermano. Muchos hogares, mucha familia. Muchos matrimonios los son felices, hermano. Porque muchas veces los matrimonios no están orando juntos, hermano. Gloria a Dios. A veces va la mujer en el culto y el hombre queda. Aleluya. A veces un niño se va en el culto y la mujer se va. A veces el hombre solo se va y la mujer se queda. Gloria a Dios. ¿Será que no te está ganando un espíritu? ¿Será que es una vida normal para un creyente, hermano? Yo creo que no, hermano. Eso no es un síntoma agradable, un síntoma sano al cristiano. El creyente cuando está sano. El creyente cuando está libre. Hermano quiere estar en la presencia de Dios. Está. Hermano quiere enchufarse. Quiere estar en el culto. Quiere orar. Quiere leer su Biblia. No importa quién predica. No importa si los hermanos están cinco o diez. Él quiere estar en el culto porque no va por el grupo. Él va a adorar al Señor. Gloria a Dios. Dice que esta mujer no podía enderezarse en ninguna manera. Y cuánta persona, hermano, hoy en día, si vamos a lo espiritual, no puede enderezarse en el camino del Señor. No puede ser fiel a Dios. No le gustan las cosas de Dios. Le gusta su manera. Aleluya. Quiere servir a Dios, pero a su manera. Y pide por allá, ve, y buen gusto, ya ve, que tú, aleluya, los petajos en la iglesia, pero la misma la vuelta, el talento y con enojina. Si hay de la mala vuelta, la gente y mal espíritu. Gloria a Dios. El enemigo, hermano, aleluya, el enemigo, su caña debe otra cosa. Aleluya. Ni espiritual, ni han de alejar del Señor, ni han de alejar de la congregación, ni han de alejar de los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces hoy dones preciosos. Vengan de mí, don de Juan, los siervos de Dios. A veces. O quebrantar. ¿Por qué? Aleluya. Aleluya. Gracias. Dios me lleva. O aprovechar y producirlo muchas veces. O descuidar. ¿Por qué? ¿O me he cabido a los espíritus de la tiniebla, mi hermano? Gloria a Dios. Pero con pegar ella le dijo buena noticia, mi hermano. Jesús dijo lo que haga de repente. A Jesús o lo voy a ayudar, mi hermano. Aleluya. Dice que Jesús vio a esta mujer. Aleluya. Pero ella venía a buscar su sanidad, su liberación. Concurría en los hermanos en la reunión. Pero un día le tocó al maestro, hermano. Aleluya. A pararse en frente del púlpito. Y cuando subió, vio a aquella mujer de tan lejos. Glorio. Gloria a Dios. Y la llamó. Eh. Como en esta noche el Señor le está llamando, hermano. Dios te está viendo. Dios conoce tu vida. Dios quiere Dios quiere enderezar tu paso Dios quiere que tú vivas en ese camino, en esa forma de servir a Dios Dios quiere leer con ustedes hermano a leer el libro de Proverbios enderezar significa ajuste o poner recto o enderezar algo torcido Gloria a Dios a lo mejor de ella y en la iglesia me espero a lo mejor hermano y en el torcer de la voluntad de Dios y en el hermano y en la cosa del Señor el glorioso Espíritu Santo braña de vida me puso pie hermano Proverbios creyale mi hermano Gloria a Dios Alejo palabras hermano al Señor donde dejase algo porque que no podía enderezarse a enderezarse de que tú ni afirmar a muchas veces ni a de ella ni a de alrededor muchos de nuestros hermanos de que tú ni afirmar el camino de Dios que va a ir porque algo impedí a solamente el pecado hay la entrada a través del pecado los espíritus de concavila por el ser humano hermano la ley importante de la creyente hermano o tomar la cosa de Dios en serio capítulo 3 de Proverbio anilla tomate hermano la cosa de Dios medio a la ligera te hago salvación hermano el Señor me atendió y para ser salvo eh gloria a Dios eh besa la palabra del Señor gracias a Dios versículo 6 reconoce reconoce en todos tus caminos y él enderezará tu vereda no seas sabio ni en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal gloria a Dios él necesita un creyente hermano porque esta mujer era un creyente hermano no era un único verso se ve que seguramente hermano hoy en Perú hay no reconoce se ve hermano la obra de Dios a lo mejor hermano la voluntad de Dios en su vida la palabra de Dios hermano no aplicase ve y dígame si no a ella la tuja de ese hay santo y goce a un pe santo se me se la Dios a un pe a ella hermano o abri la puerta para su derrota hermano gloria a Dios reconoce en todos tus caminos y él enderezará tu vereda nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a poder hacer nada hermano ni siquiera pete y pucho pete y cigarrillos no direllos hay la sin el señor rico te eres el señor señor no puedo ayúdame eh gloria a Dios aleluya porque ya de ella yo la camino de Dios hermano el señor ya no es perdonar ya no es limpiar oye pues ya no es nueva persona ya no es competir nueva vida en el camino del señor pero desde el correr del tiempo el enemigo oye pero hermano rodea y esa la vida es como el oro quien está buscando a quien devorar a pedir despidado a quien por y más detentado a quien me no van a encuentro a quien presenta a quien mande bebida de la abacuera y cantó a quien a quien ha tapado la bebida hermano y vemos muchos hermanos predicadores hermano que predican bien la palabra de Dios gloria a Dios muchos hermano lejos a talento aleluya aleluya pete y descuido a el que tú hermano oye debía del camino o se con tapé reto con camino de salvación a muchas veces que tú oíramo hermano hoy en día la peligro ya la religiosidad gloria al señor y con palabra con abe reconocelo en todo tu camino y él me enderezará tu venera no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal necesitamos reconocer al señor hermano aleluya gloria a Dios capítulo 4 de prover hermano versículo 10 en adelante hermano ve allá ahora hermano gloria a Dios oye hijo mío y recibe mis razones y te multiplicaré y te multiplicarán años de vida porque el camino de la sabiduría te te he encaminado y por vereda derecha te he hecho andar cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieren no tropezarán retene el consejo no lo deje guárdalo porque esto es tu vida amén que lindas palabras hermano eh mira hermano hay la palabra gloria a Dios a ver a ver palabra a ver y ahí es puro ve hermano y ahí andré de allá reconoce ve de allá abrazay a ver palabra y ahí es puro ve hermano y a eso le deseo la palabra hermano gloria a Dios aleluya gracias a Dios la palabra enderezar es hablar enderezar hablar de limpiar el camino salmos 121 3 gloria a Dios no dará tu pie al rebaladero eh gloria a Dios cuando nosotros hermano empezamos a tomar atención a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios agarramos en serio salmos 121 132 hermano aleluya que a él hermano cuando está peñando después ya no ya 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 de bala o en otra palabra ya no esa ya ya de día o ya cae hermano aleluya gloria a Dios gracias al Señor aleluya debemos saber mucho muchas veces en el camino debemos saber donde poner el pie para no caer Dios quiere hacer tres cosas limpiarnos aleluya librarnos de los obstáculos quitar los obstáculos de nuestra vida y evitar la caída gloria a Dios necesitamos ajustar en la vida la palabra la palabra ajustar significa corregir o algo cuando Dios se acerca al hombre es para ayudarlo gloria a Dios el hombre hermano y el por en comparación pedí mecánico pedí vehículo oye 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 se ajustaron algo pedí hermano el motor peor con problemas el motor hermano aleluya el vehículo ocupaba el vehículo muchas veces corregir en riesgo hermano aleluya hasta peligro hasta peligro hasta peligro pero lo más lindo Jesús oye te ayudaba como vio a esta mujer hermano gloria a Dios había había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba engorvado y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad Jesús hermano hasta aquí esa mano de amor de misericordia está a favor de su pueblo a favor de la humanidad hermano no importa muchas veces el enemigo de nuestras almas hermano o dañar peñas de vida o dañar peñas de vida emocional gloria a Dios aleluya hay personas de castilla o que hermano hay personas hermano pagas aleluya gloria a Dios va a él hermano porque el enemigo hermano está acá al ser humano esos no son normales hermano ni la pastilla ni el caballo ni el espanto hermano solamente el Señor el Espíritu Santo nos puede defender y nos puede dejar libre a la persona aleluya no solo a la persona sino a la familia gloria a Dios y añe morir en tiempo caro que tú ese querido hermano a mí